y Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros 4T Noticias, servidor Ir Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, antes de ir leyendo la información, si es desagrado, ayúdenos con ese like compártela, para que pueda llegar a más gente y se entre esta información, de igual forma te quiero desear que tengas un excelente inicio de semana, nos encontramos ya a lunes 6 de junio del 2022, si nos estás viendo por primera vez, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, estos actores políticos por parte del PAN simplemente no se cansan de hacer el ridículo, y el señor Jorge Triana, mejor conocido por todos ustedes como el desperdicio de Curul, tal parece que lo volvió a hacer, para autoaconsolarse en una evidente paliza que vivieron el día de ayer, porque los señores están festejando porque no perdieron las seis, señor, esas seis eran lideradas por la oposición, ninguna por Morena, y ganó cuatro. En lugar de decir que ganaron o celebraron, deberían de ver el caso de que simplemente pudieron retener dos de seis, y de quince millones de mexicanos que estaban, pues obviamente a cargo de la coalición, solamente le quedaron tres. ¿En dónde está el triunfo? Pero ellos se, les digo, se tienen que autoconsolar diciendo, véanlo por el lado positivo, el presidente solo tendrá que regalar tres embajadas y no seis. Digo, hasta eso, en su momento festejando tres, hay cuatro, y no, algunos pudieran funcionar, otros tal vez no, pero es la manera de autoconsolarse, verle el lado, según el positivo de las cosas, y ahora con su hay tiro para el dos mil veinticuatro, y ojo, eh, porque estas elecciones simplemente les sirvieron a ellos para abrir los ojos, o mejor dicho, abrirle los ojos a MS, y decirles, vean, ustedes solos no pueden, nosotros tampoco, hay que unirnos para hacer frente del dos mil veinticuatro, y tal parece que ya buscan a un candidato, y sí, la coalición es la que se va a unir a MS, porque tal parece que lo necesitan, y porque el candidato saldría de ahí. Ante esta situación, de igual forma, en la entrevista que tuvo con Álvaro Delgado y Alejandro Paez, pues, lo dejan simplemente evidenciado, y le de, los centran en la realidad de las cosas, no hay que festejar nada, simplemente ver la realidad, perdieron, y hasta MS, pues, era el argumento de que no quiero unirse con ellos, porque ¿a qué me uno a una coalición que simplemente, elección tras elección, siguen perdiendo? Pues, vean ustedes, porque así se lo dejaron en claro. Bueno, es básicamente que la, que la derrota de la alianza va por México, es tan contundente en esta elección, es decir, aunque se hayan ganado dos, dice él, aunque se hayan ganado dos, o más bien se hayan retenido dos gubernaturas, o hasta tres gubernaturas al final, perdieron, porque eran los que estaban poniendo las fichas sobre, sobre la mesa en juego, y, y lo que dice Dante Delgado es, pues, no me inviten a, no me inviten a esa fiesta, ¿cómo nos invitan a una fiesta donde cada día se están desapareciendo? Eh, el PRI, hay que decirlo, dentro de la, de Vapor México, y hay que decirlo tal cual, pues, va a quedar con dos gubernaturas. Eh, eso, esa es la realidad, pues, o sea, el, en los últimos, en este tramo, que ha estado en la alianza con Vapor México, se convierte en una fuerza que es casi, eh, del tamaño del PRD previo a este PRD, porque este PRD ya casi desapareció, o sea, y esos son resultados reales, pues, eso es lo que podemos ver independientemente de lo que diga el mismo Dante Delgado. ¿Qué le contesta, Jorge Triana, a Dante Delgado? Bueno, yo, eh, insisto, insisto en esta parte, no le encuentro la utilidad a su seis o siete por ciento, no encuentro encaminada a qué va, eh, no encuentro, eh, cuál es su crecimiento, hubo crecimiento en, eh, en algunas gobernaturas, en algunos estados, el año pasado, en el dos mil veintiuno, Nuevo León, que se ganó, eh, fueron segunda fuerza en Campeche, fueron segunda fuerza en Colima, fueron segunda fuerza en Nayarit, pero hasta ahí llegó la fuerza de, de movimiento ciudadano, eh, y yo creo que, bueno, pues, tiene razón en lo que está diciendo, eh, vaya, eh, son estados que tenían en sus manos partidos de oposición y que ahora no, no los tiene, y los tiene Morena, lo que yo mencionaba de un principio, desde ese punto de vista claro que tiene razón. Ahora, yo sí quiero aclarar una cosa, eh, 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 los estados que está perdiendo en este momento a la oposición, que se le están yendo de las manos, y hablo en concreto de tres, lo digo sin ningún tapujo, además, y a manera de autocrítica, pero a manera también de decir la verdad como va, las cosas como vienen, eh, Hidalgo, eh, Quintana Roo, y el estado de Oaxaca, son estados donde gobernaba la oposición, pero donde los gobernadores claramente tenían desde hace meses, si no es que años, una simpatía clara por el proyecto del presidente de la república, donde no hubo operación, y operación no me refiero a algo ilícito, me refiero a simplemente manifestar una simpatía por los candidatos de su partido, y que esto por supuesto influyó en el resultado final. Entonces, eh, bueno, pues es, 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 es también un tema de claroscuros. A mí me parece que no necesariamente deberíamos de repuntar estos tres estados como gobernados por la oposición, cuando claramente sus gobiernos estaban simpatizando con un proyecto político diferente al de la oposición. Entonces, bueno, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Con respecto a lo de Dante, el grado, bueno, yo, yo sigo sin entender, de verdad, a dónde va encaminado ese 6 o 7 por ciento, eh, están haciendo, eh, todo lo posible por marcar una tercera vía, como si fueran una tercera opción, muy válido, me parece que. Pues vean ustedes, terminando de aceptar que sí perdieron, pero dando como argumento de que ya los gobernadores hace un par de meses, eh, ya estaban con la, con coco morena. Ah, no bueno. Ah, no bueno. O mejor dicho, desde que empezó esta coalición para estas gubernaturas, en donde quisieron imponer a candidatos que simplemente no deberían de ser, y los mismos militares de ambos partidos no estaban de acuerdo ante esta situación. Pero las cosas como son, simplemente es una coalición que está desapareciendo y va a desaparecer si siguen así, y qué bueno, eh, y ojalá que sigan los cargos Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas porque están haciendo un excelente trabajo. Obviamente va con sarcasmo, pero que sigan en la dirigencia. Y de igual forma, se termina de autoconsolar con estas declaraciones. Mira, yo creo que el análisis se tiene que hacer desde varios puntos de vista, desde varias ópticas, es multifactorial. Hay el vaso medio lleno y medio vacío. Yo he escuchado la narrativa de la coalición de Morena y sus aliados, que lo que dicen es, estamos ganando, estamos avanzando, porque estamos ganando gubernaturas que no teníamos, y esto es cierto, la realidad es cierto. Son gubernaturas que estaban en manos de otros partidos políticos, y esto es cierto. También está la narrativa que hemos manejado nosotros, que también nos parece muy válida, que tiene que ver con un asunto de, eh, eh, el corto plazo. Todavía la semana pasada, bueno, todavía hoy en la mañana, había legisladoras, legisladores de Morena que estaban diciendo el componente del 6 de 6. Y este 6 de 6 nació desde el día que se rechazó la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, a manera de burla, de sorna, de escarnio, en contra de la oposición, y pues luego tal 6 de 6. Esto es un hecho, digo, falta que se termine de contabilizar en concreto el estado de Tamaulipas, me parece que se pase el, 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 el único que esté en vivo, lo digo desde un punto de vista objetivo, los demás están decididos, pero puede haber un, un 4-2, un 3-3, y esto rompe completamente la narrativa de Morena y sus aliados, de que se iban a llevar absolutamente todo, de que había una oposición derrotada, de que había una oposición que no daba posibilidad alguna para que en el futuro cercano, y hablo de el 2023, donde habrá dos elecciones estatales, y hablo del 2024, donde habrá elección presidencial, pues que no haya posibilidad alguna de que pudiera prosperar esta alianza. Creo que las dos narrativas son varias, la nuestra, bueno, vamos a ver desde nuestro punto de vista, por supuesto, nuestro punto de vista es que se rompieron los pronósticos en el estado de Durango, yo me encuentro en este momento en el estado de Durango, evidentemente no hay datos oficiales hasta las 10 de la noche, pero yo te puedo asegurar de la manera más objetiva, Álvaro, que se arrasó, no solo se ganó, se arrasó en el estado de Durango, nuestros cálculos son alrededor de 15 puntos de ventaja de parte de la coalición, ganamos 2 a 1 la capital, Morena tenía Lergo y Gómez Palacio, y se les arrebató, se ganó cerca del 60 o 70% de los municipios, me parece que son, es una guerra de narrativas, y con respecto a un ciudadano, bueno, pues ellos van a defender también su 6 o 7 por ciento que están sacando el promedio en cada uno de los estados, lo que no encuentro yo, Álvaro, no sé si ustedes qué opinen, pero yo no encuentro la utilidad a ese 6 o 7%, ahí es donde creo que hay un punto de quiebre, y donde creo también que hay sectores importantes tanto del círculo rojo como de la sociedad civil organizada, y también de los partidos que componemos en Vapor México, por presionarlos, en lo que yo no estoy de acuerdo para que se sumen a una alianza, ¿no? Pues bueno, es una guerra de narrativas, pero en realidad todas son correctas, todas son ciertas, habrá quien gane menos, habrá quien pierda menos, vamos a ver, pues, al final del día que los que sucedan. Bueno, lo que... Pues ahí está. El señor simplemente queda otra vez exhibido, junto con su coalición, y ya no tienen más argumentos, a rogarle a MC para ver si hacen algo en el 2024. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión, que sigan pasando un agradable día, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta corta transformación. Gracias. 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 Gracias.